Bienvenidos una vez más a Gaby Pasión Perfumada y gracias por haberle dado clic a este vídeo porque saben que a veces me gusta contar las historias de detrás de los perfumes esta vez la reseña es sobre Red Door de Elizabeth Arden que es este perfumito, yo lo tengo en 30 mililitros pero antes de reseñarles a Red Door quiero contarles más o menos, quizás algunas ya lo sepan quién fue Elizabeth Arden bueno, su historia fue, su vida fue muy intensa, muy larga pero no me voy a detener en cada década porque vivió muchos años y voy a pincelar un poquito la historia de esta amante también de los perfumes bueno, les cuento que Elizabeth Arden no se llamaba así se llamaba Florence Nitingall Graham era canadiense y nació en el año 1881 ahí en Canadá era hija de un granjero muy pobre y de una señora de la aristocracia inglesa que se enamora de este campesino y huye de su familia vive en el campo y aparte de los quehaceres campestres que tenían caballos la mamá de Florence estaba bastante arrepentida de haberse casado con este granjero que resultó ser bastante vago y lo poco que ganaba lo gastaba en comprar caballos y llevarlos a correr pensando que con eso se iban a salvar Florence fue la cuarta hija mujer de este matrimonio y la madre tenía como expectativas sobre esta chica entonces quiere que estudie quiere que salga adelante que salga de la pobreza pero no logra mandarla a muchos lados y fallece la mamá y Florence queda a cargo de su hermana chiquitita y de los caballos bueno para no hacerla tan tan larga tiene una vida bastante sacrificada y muy resentida su papá la lleva a vender verduras al pueblo y ella ahí es cuando empieza a ver otro mundo otra gente aparte de su familia y ve a gente muy educada se fijaba específicamente en las mujeres como estaban vestidas les miraba mucho la cara y veía que eran muy blancas muy de porcelana en esa época las mujeres en la época victoriana no se pintaban porque era símbolo de pureza y decían que la cara era el reflejo del alma por eso no se pintaban pero sí se hacían tratamientos en sus casas se ponían limón se ponían ácidos algunas hacían cada desastre que bueno se arruinaban la cara pero bueno más allá de esto ella es lo que desde chiquitita empezó a copiar esas costumbres la forma de hablar la forma de moverse y eso es como que lo asimiló y cada vez que le preguntaban qué quería hacer cuando fuese grande una niña rica porque ella asociaba que la belleza y el dinero le iban a dar como un bienestar y todo eso bueno ella sigue creciendo y el padre le dijo bueno ¿trabajás o estudiás? se mete en la escuela a ella le fascinaba todo el tema que fuese cosmético o sea el tema de en esas casas se hacían siempre la gente pobre hacía como ungüentos que mezclaban para la cara el que tenía un poco más de dinero usaba otras cosas hechas por algún farmacéutico boticario como le decían en esa época pero no había así cosméticos cosméticos si bien sabemos que los cosméticos ya vienen de la época de Cleopatra que fue una artífice y ya en esa época en la época de los egipcios más que nada en la época del reinado de Cleopatra ya existían los cosméticos o sea las cremas de tratamiento para antienvejecimiento humectantes Cleopatra en eso fue una precursora entonces eso se fue dejando de lado porque decían que estar maquillada era cosa de ser una cualquiera bueno el tema es que ella también ingresa a la escuela de enfermería pensando que como ella era buena dando masajes todo esto la iba a ayudar a progresar bueno no le gustó el tema de la enfermería porque ver a la gente enferma no era no era lindo revivió también el tema de su mamá y decía que la enfermedad traía fealdad entonces eso no era lo que ella estaba buscando ella lo que quería era buscaba la belleza física netamente entonces ya uno de sus hermanos varones había emigrado para Nueva York y bueno ella deja la escuela de enfermería cuando conoce al químico del hospital donde ella trabajaba y él hacía como cremas que aliviaban el dolor eso le interesaba y como ella hacía masajes y también masajeaba a los caballos también a sus caballos la verdad que como que empezó a orientar su camino para donde ella quería ir bueno entonces ella viaja a Nueva York y le pide empieza a trabajar en un salón común ahí conoce a una a una compañera de trabajo que se llamaba Elizabeth Huber 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 Elizabeth Huber pero no sabía dar masajes entonces dice bueno hagamos un negocio bueno es como que al principio congeniaban Elizabeth hacía los masajes y no perdón Florence hacía los masajes y Elizabeth tenía las cremas entonces como no se ponían de acuerdo en en el nombre de la casa de si de masajes es como que medio discuten y Elizabeth Huber se va entonces a Florence le quedaron las cremas y perfumes entonces empezó a mezclar cremas y perfumes y empezó ella sola a andar el negocio trae a su hermana también a la mas chica a la que quedo en guarda bueno el tema es que Elizabeth se entera y bueno la trataba de timadora que era como que le había robado la idea pero lo que tenía Florence en la cabeza era llegar a esa meta muy muy ambiciosa muy ambiciosa muy descarnada era también entonces ella sigue trabajando y al llegar a Nueva York le pide a su hermano o sea ya ella estaba en Nueva York pero ella quería un lugar para ella le pide al hermano seis mil dólares lo convence el hermano le estaba yendo muy bien se lo presta y ella abre porque estaba fascinada con la quinta avenida de ahí su perfume quinta avenida fascinada con esa avenida y ella quería poner un negocio ahí que es el que existe hasta ahora que se llama Red Door y tiene o sea Elizabeth Arden y la puerta es roja tenía que llamar la atención en honor a ese salón se crea este perfume bastantes años después pero ella su amor o sea el principio la que la lleva a hacer todo esto no son los perfumes son las cremas por eso hasta el día de hoy su crema famosa de las ocho horas que se usaba en esa época para los caballos para masajear a los caballos y también sirve para los humanos bueno ella fue una persona que agarró y dijo bueno yo no me puedo llamar Florence Nitingall Graham no quedaba comercialmente entonces toma el nombre de Elizabeth Hoover lo toma prestado y ella estaba leyendo un libro cuyo nombre terminaba en era el nombre y decía Arden ese era el título del libro le gustó el apellido Arden y dijo Elizabeth Arden y para ver si quedaba bien se escribió a ella misma una carta diciendo señorita Elizabeth Arden le gustó como quedaba como sonaba y ahí se autobautizó Elizabeth Arden de ahí nace este primero nombre y toda la pujanza que tuvo esta mujer por llegar a las clases altas mediante el tratamiento facial primero después o sea de toda la piel empezó por la cara y después el tema de los masajes fue la pionera en el maquillaje porque viaja a París y ahí ve que las mujeres parisinas estaban maquilladas o sea se maquillaban los ojos y eso acá o sea en América o sea en Estados Unidos no se daba entonces ella empezó a traer muestras o sea tomó todo lo que podía era una esponja Elizabeth Arden una esponja absorbiendo todo lo que ella veía entonces ¿qué hizo? cuando va al hotel intenta no intenta no lo hace con las mucamas del hotel las pinta o sea las obliga o sea a la fuerza por alguna manera decirlo y las y les pinta los ojos las delinea porque esa era la moda parisina el delineado superior e inferior en negro y resaltar las pestañas más las sombras y todo eso o sea los ojos que ven en las películas bueno como las chicas se ponen a llorar ve que el delineador se corre y la máscara también entonces dice esto sirve y no y ella es la que inventa la máscara de pestañas waterproof a fuerza de el sufrimiento de estas chicas por eso les digo fue bastante despiada muchas cosas después ella al volver de parís que empieza a hacer a traer toda esta moda de parís su más grande enemiga en la historia fue Elena Rubinstein que estaba detrás de maquillar a los artistas o sea se odiaban no se podían ni ver y a Elizabeth Arden no le gustaba tanto la parte artística pero también como ella buscaba fama y los aristócratas consumían el cine y todo eso también era campo de Elena Rubinstein bueno pero es como que habrán tenido sus buenos encontronazos y bueno las vidas totalmente diferentes de una de la otra es cuando Elizabeth Arden no sabe cómo llegar o sea seguía siendo una masajista por más que tuviese un salón de gran categoría en la quinta avenida porque la gente aristócrata no la veía como una más ella quería ser una más entonces conoce a una artista muy famosa y productora de teatro que le enseña a introducirse y le enseña a ser una persona de sociedad alta ella quedó fascinada y cuando fallece esta amiga muy querida por ella crea sin quererlo en su nombre el primer spa en la historia era un lugar que ella decía en club donde podían ir solamente mujeres a practicar deportes se podían hacer masajes como un spa de ahora tenían dieta tenían que vestirse de gala para ir a la mesa tenían peluqueras tenían todo todo lo que se tiene en un spa ahora bueno la precursora fue Elizabeth Arden con ese salón es como que ella empieza a entrar a la aristocracia conoce a mucha gente no tuvo suerte en el amor ella estaba muy renegada decía que Florence odiaba a los hombres y Elizabeth jugaba con ellos o sea la belleza de Elizabeth era la que los cautivaba ella quedó mal de ver a su papá coquetear con las clientas de la verdulería para que le compraran entonces no le gustó esa actitud de su padre y creo que no se la perdonó jamás porque se murió odiando a los hombres no o sea podía ella era muy social pero estaba más sola precisamente por eso después ella tenía mucho cariño por su hermana que era su protectora o sea en sí fue protectora de los que estaban con ella los que estaban en contra de ella por ejemplo su hermano que le hacía como lo cubría su primer marido cuando la engañaba cuando se murió el hermano no le importó absolutamente nada tampoco le importaban las situaciones económicas del país pasó la depresión pero a ella no le afectó para nada lo mismo que a Coco Chanel no le afectó absolutamente nada porque tenían un objetivo y aparte eran de trabajar 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 Elizabeth Arden también se había que como les digo ir con las sufragistas a movilizar si todo iba con tal de pertenecer ella hacía cualquier cosa cualquier cosa y bueno con el tiempo consiguió una gran fortuna inmensa se la conoció en todo el mundo pero es como que sus amigos los pocos que tenía decía que ella no dejó de ser Florence era como que la cara era Elizabeth Arden y Florence una chica apocada resentida triste era la que vivió hasta el final o sea o sea lo que veía la gente era una máscara o sea en ese caso sí ella trataba de ocultar se le podría hasta perdonar a la pobre Elizabeth porque hizo muchas cositas muchas cosas hizo para la mujer hasta el día de hoy sus familiares los que fueron teniendo familia siguen su tuvieron su herencia después que la empresa se vende pero la verdad que en el fondo fue una pobre señora en el buen sentido lo digo porque toda esa amargura esa tristeza ese enojo ese resentimiento si bien fue su pujanza la dejó fallecer prácticamente sola a los 89 años en Nueva York en el año 1966 hace 55 años entonces nos ponemos a pensar cuando ella en una parte de su historia se enamora de verdad era un hombre casado y no había posibilidad y se dedicó a los caballos que ella decía que había que tratar mejor a los caballos que a las personas porque las personas traicionaban o sea quedó mal esta mujer pero bueno espero que no sé por cuánto grabó este video nosotros la conocemos más que nada por sus perfumes y por su legado de maquillaje de de cremas que hasta el día la marca existe hasta el día de hoy sigue siendo como ella quería algo de la 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 cosmética Elizabeth Arden es carísima y eso fue lo que ella quería que fuera solamente para una determinada élite solamente en una parte de su vida accedió a que a vender cosas más baratas como un lápiz de labio que para ella fue el lanzamiento del lápiz de labio rojo que fue como un atrevimiento total en el año 1914 o 1912 no me recuerdo Vogue da el ok del maquillaje y ahí es cuando ella se larga con todo porque si Vogue lo dijo ya está las pasarelas estaban llenas de mujeres maquilladas y ella buscó sus colores mezcló sus colores vivos para llamar bien bien la atención pero siempre con unas líneas delicadas vamos a la reseña de Red Door en honor a Elizabeth Arden bueno esta es la cajita que es obviamente es roja se llama puerta roja es roja y dorado dice Elizabeth Arden Red Door esta es el eau de toilette el que tengo yo por delante es liso y por detrás está con las partecitas de la puerta atomizador en dorado y sé que este es un perfume de amor-odio en mi caso es de amor porque me encanta porque es de una época en en la que Elizabeth Arden era ya mayor pero hizo un montonazo de perfumes este perfume es del año 89 o sea es póstumo a su muerte es un oriental floral y su perfumista fue Carlos Benahim la salida es de flor de azar del naranjo ciruela violeta anís y rosa tiene un corazón de miel clavel nardos orquídeas fresia azucena jazmín y lan y lan muget o lirio de los valles y un fondo de sándalo ámbar almizcle ben shui heliotropo y cedro estos son perfumes a pesar de que esta es la nueva fórmula la anterior era la que es como una capilla bueno ese perfume es una bomba es en realidad esta esta fórmula es esta la que acabo de leer es una bomba de flores sigue siendo una bomba de flores lo que pasa que esta esta en concentración o de toalette y es un poquito más un poquito más bajita pero igual se le sigue notando es un perfume ya les digo para invierno es es hermoso sentirlo en invierno después nacieron otros flankers preciosos que tienen la forma de la capilla este tuvo una edición especial primero salió como de parfum después eau de toalette pero el ADN es inconfundible este perfume nosotros lo olemos en cualquier lado y como yo digo en mis videos es Elizabeth Arden Red Tour Red Tour es increíble muchas casas de inspiración lo lo han se han inspirado en él muchísimas entre ellas las que le dije Millanel acá tienen Caifé un montón de casas o sea gente que ha sacado Red Tour porque si bien en ciertos países los perfumes de Elizabeth Arden son dentro de todo económicos porque tiene varias líneas yo por ejemplo del Green Tea que es el más conocido de ella tengo el eau de toalette este body mist que es riquísimo vieron que tienen las botellas de los Green Tea son una línea de los Red Door son otra línea y bueno algún día les voy a mostrar mi colección de perfumes de Elizabeth Arden que dentro de todo recién ahora se han puesto muy muy caros pero no sé cuál es el tema de que en algunos países es bastante accesible y en otros el perfume de los perfumes de Elizabeth Arden que también eran una de sus pasiones secretas como así lo investigué sus pasiones secretas eran los perfumes los perfumes servían y sirven para seducir para estar bien en esa época el maquillaje con el perfume era netamente para seducir al otro aparte de verse bien uno ellos en la época de cuando Elizabeth Arden estaba haciendo todo esto era para seducir al otro caer bien en una fiesta quedar despampanante esa era lo que la movía a ella y eso fue lo que la llevó a ser muy particulares sus perfumes algunos fuertes pero no dejan de ser sensuales algunos sutiles y muy de proximidad tiene todo como un juego yo diría sexy toda esta línea y bueno acompañado obviamente por su maquillaje su icónico lápiz labial rojo y todas sus cremas bueno espero que les haya gustado esta historia espero que me cuenten yo sé que a muchas no les gusta redor pero bueno yo soy del old school de los perfumes porque los o sea yo estaba viva cuando este perfume nació o sea y el eau de parfum y les puedo contar que es una bomba nuclear o sea sé que algunas tienen el redor antiguo consérvenlo con borro en paño es una maravilla ese perfume les mando un beso grande no se las hago más larga gracias por tu like gracias por suscribirte